Pues hay una persona que me gustaría medir su potencial, Olimad, tú eres el elegido para enfrentarte a esta leyenda viva del canal, y te mostraré lo cruel que puede ser la oficina si no te esfuerzas, así que esto será un 1 a 1 sin derecho a quejas. Que no entiendo por qué alguien que recién tiene su primer oficemanía, pasan a darle una oportunidad titular en otro invento, yo que estoy hace un puto año no tuve nunca oportunidades así, pero tú Fenix que no se te olvide que yo absolutamente yo te hice campeón cuando cree el maletín, y me enferma eso de que alguien que recién llega le den cosas que a mi no me dieron. Como dijo el jefe máximo de la oficina del Wall Street, me estaré tanto a una lucha titular por el campeonato máximo del canal, hoy vengo a arreglar algunas cosas, pero antes, vengo a responderle al luchador, que dice ser el mejor de la oficina, Samuel Broder Niro. Escúchame bien, a mi me han dado más cosas que tú, porque yo doy propuestas nuevas, y he tratado de encajar más en el canal, y tú solamente estás insultando a los demás, creyéndote el mejor, solo porque llevas más tiempo en esto, digamos las cosas como son, en esto tú te crees el hombre, pero detrás de cámaras todos te tratamos como basura, siendo uno de los luchadores que más se queja por todo. Esta es mi primera promo, y solo vengo a responderte Samu, vengo a decir la verdad, para que el mundo sepa, lo que en verdad eres, y lo que tú eres, es la perrita de vaso. Nosotros bien sabemos, que tus videos, los llenas de insultos, pero yo creo que insultando a tus compañeros de trabajo, y a tus fanáticos, no es un youtuber profesional, solo te haces el hombre por internet, pero en este canal, todos te tratamos como una sabandija, así que no vengas a decir que no es así, y hazte un machito para la próxima. Ahora Phoenix, yo no me he esforzado en el canal, ya que estoy tratando de mejorar, y no quedarme con la misma edición toda la vida. Y también decirte que disfrutes tu campeonato, ya que ese título estará conmigo en muy poco tiempo, y yo lo poseeré, ya que el público y yo, queremos un campeón que de luchas y rivalidades que impacten. Así que acepto el reto, de ponerte en vergüenza ante miles de fanáticos. ¡Gracias! ¡Gracias!